Los fondos comunes de inversión del Banco Galicia, llamados FIMAS, son muy utilizados a nivel minorista. Así que hoy vamos a ver un poco de qué se tratan estos fondos y también vamos a ver los 3 mejores fondos comunes de inversión FIMAS en términos de rendimiento. Déjame en la caja de comentarios qué pensás vos con respecto a los fondos FIMAS y si has utilizado alguna vez alguno de estos fondos, contame cuál fue tu experiencia. Si no sabes absolutamente nada de fondos comunes de inversión, en la descripción te dejo un curso totalmente gratuito que subí acá a YouTube para que aprendas a invertir en fondos desde cero. Por ahora, empecemos por el principio. ¿Qué son los fondos FIMAS del Banco Galicia? Sencillamente, son los fondos comunes de inversión elaborados por el propio Banco Galicia. Es decir, son fondos creados y gestionados por el propio banco ofrecidos principalmente a sus clientes. Al ser el propio banco quien los ofrece, tienen algunas ventajas y características interesantes que a muchos les pueden ser de utilidad. Como por ejemplo, menores plazos de liquidación, algunas ventajas en cuanto a las comisiones. En fin, cuestiones muy vinculadas al tipo de cuenta que tengan cada uno de los clientes en el Banco Galicia. Ya el hecho de poder rescatar fondos, por ejemplo, de una manera un poco más acelerada, es una ventaja con respecto a los que adquieran estos fondos a través de otros medios. Además, el banco continuamente está agregando nuevos fondos y mejorando su cartera, así que es una opción muy interesante a tener en cuenta y tenemos que estar muy pero muy atentos. ¿Dónde podemos adquirir estos fondos? Estos fondos están principalmente en el Banco Galicia, por lo que la mejor forma para adquirirlos con las mayores ventajas posibles, sin lugar a dudas, es a través de este banco, teniendo una cuenta en este banco. No es necesario tener una gran cuenta en el Banco Galicia para que te habiliten los fondos comunes de inversión. Simplemente teniendo una caja de ahorro, ya podés solicitar la apertura de la cuenta inversión. Es más, si sos empleado y cobras el sueldo en este banco, te va a ser extremadamente sencillo poder comenzar a invertir en los fondos comunes de inversión. En caso de que no tengas cuenta, la forma más sencilla es simplemente ir al Banco Galicia y te abrís la cuenta en una de las sucursales o también hacer una gestión online. Lo podés hacer para tener tu propia cuenta en el Banco Galicia y después ya te es mucho más sencillo empezar a invertir en los fondos comunes de inversión. ¿Cuáles son los mejores fondos comunes de inversión FIMA hoy? Veamos cuáles son los tres mejores hoy en día en términos de rendimiento. Aclaro que es en términos de rendimiento porque, lógicamente, un fondo común de inversión está compuesto por múltiples activos y dependiendo el perfil inversor de cada persona, puede que un fondo le sirva más o menos y dentro de ese propio perfil de inversor pueden haber diferentes rentabilidades, así como también diferentes composiciones. Así que siempre a la hora de analizar un fondo común de inversión, primero tenés que preguntarte cuál es tu perfil inversor y cuál es el objetivo que vos estás persiguiendo antes de ver las rentabilidades. Empecemos. Número 3. FIMA Sustentable ASG. Rentabilidad anualizada. Un 99,74%. Este fondo lo vas a encontrar dentro de la categoría de fondos especializados. Es un tipo de fondo bastante interesante y complejo, así que vamos a intentar desglosarlo un poco. Esta categoría en particular tiene fondos comunes de inversión que invierten al menos el 75% en activos que tengan un objetivo especial de inversión. Por ejemplo, proteger el medio ambiente. En sí, el FIMA Sustentable ASG es un fondo bastante nuevo y aún así ha obtenido muy buenas rentabilidades. Es un fondo en pesos y está compuesto por activos locales que contribuyen a generar retornos para el inversor en el largo plazo mediante una cartera que contiene activos de tipo ASG emitidos por entidades que contemplan, digamos, que aspectos de tipo medioambientales, sociales y de gobernanza. Por ejemplo, y para que te des una idea, invierte en obligaciones negociables de Geneia, la obligación negociable de Citrusville, la obligación negociable de Techo, la obligación negociable de Promujer y también la obligación negociable de Sumatoria. Aunque no todos los activos son con fines sociales, también invierte una parte en opciones un poco más tradicionales como pueden ser las obligaciones negociables de Pampa, de Telecom y de YPF. Básicamente invierte en renta fija y en específico en obligaciones negociables de diferentes empresas. Es un fondo común de inversión muy interesante para aquellas personas que quieran invertir, pero con un aspecto social o un aspecto sustentable dentro de lo que serían sus inversiones. Pasemos al siguiente fondo. Número 2. FIMA Mix 1. Rentabilidad anualizada un 105,58%. Este fondo está dentro de lo que sería la categoría de renta mixta. Es un fondo que invierte principalmente en lo que sería renta fija y también un poco de renta variable. En la proporción digamos que invierte un poco más hoy por hoy en lo que sería renta fija que en renta variable. Y dentro de lo que sería renta variable invierte en acciones, CDRs o ETF. Mientras que lo que es parte de renta fija invierte en obligaciones negociables y bonos principalmente. En lo particular, hablando de este fondo en sí, es un fondo muy interesante porque no solamente tiene una muy buena parte en lo que sería renta fija de tipo obligaciones negociables, bonos y demás, sino que en la parte de CDRs invierte de manera bastante diversificada, tratando de tocar casi todos los principales CDRs más importantes que hoy están en el mercado argentino. Por ejemplo, este fondo invierte un 24% en CDRs y dentro de los CDRs vamos a encontrar el CDR de AT&T, Mercado Libre, JP Morgan, Citigroup, Intel e incluso IBM. Por el lado de la renta fija invierte un 76% de su capital y tenemos, por ejemplo, la obligación negociable de San Miguel, bonos de tipo Gonser, obligación negociable de Pampa Energía, el bono dual, por ejemplo, el TDL23. Tenemos LEDs, la LED, por ejemplo, S30J3 y también la obligación negociable de tarjeta naranja. En resumen, podemos decir entonces que invierte un 76% en renta fija y un 24% aproximadamente en renta variable. Un fondo interesante para los que les gustaría tener un mix de activos. Puesto número 1, FIMA Acciones, rentabilidad anualizada un 279,69%. Este fondo se encuentra adentro de la categoría acciones, es decir, renta variable. El principal activo, lógicamente, de todos los fondos que están dentro de esta categoría son las acciones. Estas acciones pueden ser locales o internacionales. En lo particular, el fondo FIMA Acciones está compuesto por acciones del panel SP Merval, es decir, son acciones exclusivamente locales o al menos son empresas argentinas. Invierte en, por ejemplo, Pampa Energía, Ternium, YPF, Transportadora de Gas del Norte, Banco Macro, VIMA, Aluar, Transener e incluso Transportadora de Gas del Sur. Es decir, principalmente este fondo invierte en acciones que se encuentran dentro de lo que sería el mercado local argentino, de empresas argentinas. Y si bien la mayor parte del fondo son acciones locales del SP Merval panel principal, también tiene algunas del panel general, por lo que es un fondo que replica bastante bien lo que sería la situación del mercado accionario argentino. Un fondo ideal para los que les gusta la renta variable. Y hasta acá el video del día, espero que te haya gustado. Y ahora te pregunto, ¿has invertido alguna vez en alguno de los fondos FIMA del Banco de Galicia? Déjame tu respuesta acá abajo en la caja de comentarios. Y si te gustó el video, no te olvides de suscribirte al canal, darle like y activar la campanita. Si querés aprender más de inversiones, visitanos en www.academiasimple.com Y si tenés un negocio y lo querés llevar al siguiente nivel, visitanos en www.emprendersimple.com No te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales y nos estamos viendo en el próximo video. Adiós. Adiós.